Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a platicar de las conductas que están teniendo los niños a veces de estar tanto tiempo encerrados, algunos niños ya están muy hartos, y de cómo manejarlas, ¿sale? Entonces, lo primero que les quiero platicar es que esto fue un cambio súper repentino y muy diferente, ¿no? En un principio veníamos aceleradísimos, a las ocho de la mañana ya estaban en la escuela, ya estaban peinados, y salen de la escuela, ya se van caminando, y muchísimas cosas. De un momento a otro, las cosas cambiaron, y se tuvieron que quedar quietecitos, todos nos tuvimos que quedar quietecitos, pero además hay que aprender cosas nuevas, como estas cosas raras de que ahora tosemos así, con el codo, que no nos saludamos, medio así de lejos, no salimos, entonces estas cosas causan sentimientos raros, ¿no? Estamos enojados, tal vez, tristes, frustrados, preocupados, ansiosos. Es normal tener berrinches, es normal discutir con hermanos, discutir con los papás, tener luchas por poder. Pero vamos a platicar como que casi todas las personas tienen dos maneras. Una es de pensamiento. Una es pensar catastróficamente. Pensar, esto ya valió, qué tal que me contagio, qué tal que todos nos morimos, qué tal que no volvemos a la escuela. Y otra manera es ver mis recursos. Y también no es que tengas una o la otra. A veces tenemos de las dos o dependiendo el día, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de cuál es nuestra tarea como papás. Nuestra tarea es tener la empatía a los niños. Es decir, entender que lo están pasando mal, ¿no? Entender su berrinche, entender su cansancio y entender que todas las emociones sirven para algo. El enojo nos defiende, ¿no? Nos hace poner límites. El miedo, la ansiedad nos hace protegernos y no salir a la calle porque tengo miedo. La tristeza nos hace cuestionarnos nuestros propios valores. Y entonces vamos a hablar ahorita de la conducta del berrinche. El berrinche o el enojo así extremo ayuda a los niños, ayuda para verse, para verse qué se están pasando, qué, qué, para ver su identidad, qué, por qué se portan así, para observarse, ¿no? Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es ayudarlos a regular su emoción, como la llave de gas, a regularla, que no, que tienen la emoción pero que no salga cualquier conducta. Entonces para eso nosotros los adultos vemos sus sentimientos, ¿no? Yo veo que está enojado o veo que está ansioso y le digo sobre sus sentimientos, desde mis sentimientos, ¿no? Veo que te enojas. Yo también estoy enojada a veces. Veo que estás frustrado y yo también a veces estoy hasta el gorro. Lo normalizamos. Uno, lo normalizamos y dos, lo validamos. Lo normalizamos. Pues es normal estar así, ¿no? Y también se vale estar enojado. Para eso vamos a bajar el tono de voz y los vamos a ver a los ojos. No desde acá, yo en mi rollo, pegando de gritos, sino de tolerantes, ¿no? Y vamos a hablar de que es normal. Los superhéroes lloran. Los superhéroes se cansan. Es normal, ¿no? Mister Increíble tiene una en la que está encerrado, la última película de Los Increíbles, de las que está encerrado. Está harto de estar encerrado, de estar cuidando niños. Eso es normal. Hasta a los superhéroes les pasa. Entonces vamos a ver que vamos a hablar de reglas. Vamos a escribirlas o a dibujarlas con ellos y las vamos a poner en la pared. Entonces, no nos vamos a pelear con el sentimiento. El sentimiento es válido. Pero sí con la conducta. La conducta. No se vale lastimarte, lastimar a otros o lastimar cosas, destruir cosas. No vamos a echar unos rollazos, esos tres. Y a lo mejor podemos poner unos dos más que sean funcionales de la casa. Máximo cuatro más. En las que, digamos, a lo mejor la regla es cada quien recoge sus zapatos. Todos recogemos nuestro plato. Cosas como que nos ayuden a todos, ¿no? Entonces escribimos las reglas. Fíjense bien cuándo vamos a actuar. Todas las emociones y todas las cosas en la vida tienen un principio, un pico y un final. Por feo que es el sentimiento, no dura para siempre. Cuando va subiendo es cuando nosotros actuamos. No cuando está el berrinche. Cuando nosotros empezamos a ver a este niño ya está inquietito. No cuando ya no puede de insoportable. Cuando veo, este niño ya está muy molestón, muy enojadín. No cuando ya se rebasó y se agarró patadas a alguien. Cuando empieza es donde intervengo. Y, ¿qué es lo que funciona? Funciona el tiempo fuera. El famosísimo time out. Quiere decir, te vas a un lugar a que se te baje. Es que ya empieza el berrinche. Te vas a un lugar a que se te baje. Funciona separarnos. A veces esto se vuelve complicado. Pero si no se va él, me voy yo. No es porque yo esté castigado. Sino porque lo que funciona es no pelarlo. Que se quede solo pensando un ratito. Entonces, si no se puede ir porque le agarró. Te vas tú. Te haces tú para allá. Y vamos a hacer otras estrategias. Ya las hemos hecho, ¿no? Flor y vela. Para bajar la ansiedad. La de la diamantina. He visto algunos tutoriales que dicen que a este frasco con diamantina y agua le pongas resistol. A lo mejor paja mejor. Yo no le puse. Otro es que vamos a hacer actividades físicas que nos ayuden a sacar el foie. ¿Han visto? Esto es como el twister que le das vuelta a un circulito. Bueno, no puede ser así. A mí se me había ocurrido meter papelitos y que saquen uno. No, la verdad aquí no tenía ni un dado ni nada para inventarme. Entonces, o a lo mejor a las fichas. Pero no tengo, aquí yo no tengo estampitas para pegarle y que saquen. El chiste es que saquen y pones saltar diez veces. Darle un abrazo a las almohadas. O sea, molotear almohadas. Contar pasos. ¿Cuántos pasos hay de la cama a la estufa? Respiraciones. Como hacer actividades en las que, a ver, cambio, cambio. Saca tu, este, a ver qué te toca hacer. En donde sea de moverse, de cambiar de onda. Brincar, echarte una marometa. Si tienen patio, vámonos para afuera, ¿no? Un rato entre pelotas. Si no, ahí mismo, ¿no? Bueno. Fíjense bien. Es muy importante que vamos a, lo más importante en esto es, para quitar la conducta fea, vamos a enfatizar lo bueno. Bueno, casi todos los papás o se nos están en esa edad. Tu hijo empieza a fregar. Y entonces, ¡ay, mi hijito, cómo fregas, qué horror! Y empezamos a duro y dale. No cuando lo hacen bien. Entonces, vamos a observar que sí hace bien y eso es lo que vamos a darle importancia. Oye, qué bien que hiciste todo el esfuerzo por tener tu cama. No vamos a estar diciendo, pero no te quedó bien, pero le faltó la almohada, ¿no? Enfatizar lo bonito. Vamos a darle elogios. Y los elogios son, miro, toco, sonrío y describo lo que está haciendo. Oye, qué bien que estás respirando cuando estabas desesperado. Ya te vi. Ok. Otro punto es extinguir la conducta fea. Ok. Eso es cuando el pico está hasta arriba. ¿Qué vamos a hacer? El remedio del poco caso. Que la Virgen te habla. No vemos la conducta. Que empieza a mentar madres. Ah, no lo pelas. No, literal, no lo pelas. Las reglas ya están puestas. Y ya aclararon antes que no se vale pegar, no se vale pegarte, no se vale romper cosas. Si lo hace, va a tener la consecuencia que ya habías dicho antes, no en ese momento. Y en ese momento, espérate que si hace berrinche y tú no lo pelas, grite más. Pero aguanta, aguanta. Entonces, el ojo es lo que sí hace bien. La paras cuando la conducta está fea poquito. Y cuando está horrible, no la pelas. Ok. En ese orden. Este, espérame que aquí tengo algo que me salió medio mal. Ok. Entonces, lo mejor que funcione es eso. No funciona agredir a los niños. No funciona, o sea que ni lo hagan. No funciona ni la agresión, ni el regaño. A lo mejor le paran en ese momento, pero luego llega con todo. No funciona mentarles la madre. No funciona dar malgadas. A lo mejor le bajan poquito, pero luego va a venir peor. Entonces, vamos a hacer el reglamento por escrito, con imágenes, un dibujo o algo pegado. Máximo ocho reglas, en las cuales están, no me maltrato, no maltrato a otros y no rompo las cosas. Y otras cuatro, en positivo. En positivo, les acabo de decir que no. O sea, sin maltratarme, sin pegar, sin lastimar a otros, sin romper. No se lo ponemos en qué falta. Este, y obviamente todos lo tenemos que cumplir, porque no sirve de nada que lo hagan ustedes. Entonces, si yo le digo a mi hijo, no hagas berrinche, yo estoy berrinchudísima. Estoy enseñando cómo hacer el berrinche, ¿no? Y recordarle que se rompen privilegios, ¿no? Que vamos a ver la tele después de que recogemos o algo. Y que si no lo haces, pues no vas a poder ver la tele o no, o sea, tú no vas a escoger el programa. Y vamos a planear actividades. La de la escuela, que ya casi acaba, si no es que ya acabó. En familia, pero también solos. También se vale un rato solos. Y que aprendan a eso, ¿no? Primero, lo más extremo. Primero lavo, luego veo la tele. No primero veo la tele y luego muévete a lavar. A nadie se nos antoja, ya nos arronamos. Entonces, primero lo extremo, luego lo tranquilo. Algo súper, súper importante es que vamos a hacer. Higiene del sueño. Para que esto jale, sin que nadie esté neurótiquísimo, necesitamos que se duerman a sus horas o lo más parecido a sus horas los niños. Entonces, llega la noche y a dormir, sin tele, sin pantallas, a dormir, aunque ya sean vacaciones. Porque si no, niños a las 2 de la mañana, mañana, aunque se levanten tarde, mañana están histéricos, neuróticos. Y la otra es que le vamos a ir dando fichitas o poniendo una carita feliz en donde van cumpliendo esto que les pusimos de las reglas. Si él cumplió o ella cumplió, le pones ahí, le haces fiesta. ¡Ay, qué bien lo cumpliste! ¡Ay, qué bien lo cumpliste! Y de premio, algo de pasarla bien. Algo de un taco, el taco de pollo que nos abrazas y nos agarras a besos. Puedes jugar a lo que ellos quieren, un ratito más de tele. Y cada 3 días máximo, o sea, de preferencia al día. Pero después máximo cada 3 días se nota. Si son chiquitos al día, ¿eh? Y a lo mejor cada 3 días dices, ¡guau! Llevas 3 días perfecto. Otra, otra, otra recompensa. Que sea divertido y que sea social. Bueno, hasta aquí lo de conducta de extensión de berrinches. Les mando un beso.